¿Puedo hacerte una pregunta hipotética? Sí, a ellos no me gustan las preguntas hipotéticas. No creo que te vaya a gustar la que no lo es. La cartelera de esta semana viene marcada por el estreno de los Archivos del Pentágono, la última producción de Steven Spielberg inspirada en hechos reales. En junio de 1971, el New York Times, el Washington Post y los principales periódicos de Estados Unidos tomaron una posición en favor de la libertad de expresión informando sobre documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno. Meryl Streep en el papel de la editora del Post y Tom Hanks, interpretando a su director, tomaron la decisión de apoyar al Times y luchar contra el intento sin precedentes de la administración Nixon. En la lista de estrenos de la semana figura también la cinta francesa 120 pulsaciones por minuto, gran premio del jurado del Festival de Cannes y nominada a la próxima edición de los Oscars. Un drama social que retrata la lucha contra la indiferencia por el SIDA a principios de los 90 en París. La cinta El Joven, Karl Marx, es un paseo por la vida del autor del manifiesto comunista, en exilio constante para defender su ideario. Junto a él, su mujer Jenny, quien será el pilar sobre el que se sustenta su trayectoria. El director y productor Will Packer llega con Plan de Chicas, una nueva comedia en la que cuatro amigas de toda la vida viajan a Nueva Orleans para asistir a un festival donde reavivarán los lazos entre ellas y vivirán nuevas experiencias. Y para el público familiar llega Salvando al reino de Oz, una historia llena de magia en la que el malvado Urfin pretende coronarse como rey del fantástico mundo de Oz. ¡Serás grande y terrible!